Mi vecina, siempre que me paro está en la esquina Y cuando la miro y ella me mira Esa es la chismosa, esa es mi vecina Hola chicos, así es, la chismosa ha regresado a la Sí, sí, sexta temporada de Calle 7 Y no saben lo que les traigo ahora Miren, ustedes saben muy bien que yo sé absolutamente todos los chismes Yo siempre estoy al día, siempre, siempre Y miren, aquí está Aldo Aldo, trans, Aldo trans, oh my God Sí, y saben con quién, con Jaime Arellano Pero yo realmente no entiendo por qué están ellos los dos juntos Pero vamos a averiguar, acompáñenme que esto no se queda así Vamos chicos Hola mi gente de Calle 7, como lo dije en exclusiva Mi segundo tema, si te gustó la vaina de Jaime Te dije que iba a tener algo muchísimo mejor Y aquí estoy con Aldo trans Para mí es un placer compartir esta canción contigo Ya saben mi gente de Calle 7, pendiente que esto lo no es cito Bueno, este va a ser un tema buenísimo Oye, entonces ya tenemos todo lista La letra I can believe it, I can believe it No lo puedo creer Aquí estamos en Music Time, donde comienza la música Vamos a empezar ¿Qué te parece? ¿Nos vamos para el estudio? Vamos al estudio Yo no pierdo tiempo Yo voy a averiguar qué está pasando Esto no se queda así Déjame entrar Oh my God, como en la vida real Nelly, íntima Jaime, 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 claro Te he venido a visitar Aldo trans, Aldo trans Nelly, ¿te acuerdas de mí? No puedo pasar Jaime, Aldo, Aldo trans Aldo trans No es trans, es trans Aldo trans Ay, yo pensé que era Aldo trans No Venga, si tú nabas Traca, 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 trac Yo solamente vengo a averiguar aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Es una sorpresa chismosa Es una sorpresa para toda la gente de Calle 7 Es una sorpresa, lo dije Iba a tener una sorpresa y es Aldo trans Vamos a hacer un tema juntos Oh my God, Aldito, no te enojes, Aldito, ven Yo te abrazo No, 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 tranquilo Este chocolate es como bravo Oye, Aldo, cuéntame ¿Vas a cantar con Jaime? Oye, que me cangué ¿Quieres Jaime que te canto? Tú también, pues Es que estamos recién en plena grabación, pues Ah, ya, está bien, a ver Ok, vamos a ver La noche no para La noche no para Es de ahí Si escuchas Ya escucharon, chicos Esto de aquí debería salir en la canción Tú estás bañando la canción Altito, mira Por favor Oye, yo quiero un diente así ¿Quién me lo consigo? Píntalo, píntalo PARRANDEROS, SE VAN DE PARRANDAR AQUÍ, VERDAD, PAM, 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 ESE ALDO, ESE ES TODO, NO PUES, AHORA YA, YO ME VOY A QUEDAR AQUÍ A LA FIESTA, PORQUE ESTA ES UNA FIESTA, YEAH, 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 ALDO TRANX, NO, NO, ESPERATE, TODAVÍA LA NOCHE NO PARA, LA NOCHE NO NO PARA, NO, CHE HACI?